Estar yo ¿Cómo le va, grandes trabajadores? Mirá cómo se vino de foro. El martes hizo calor raro. Hoy ya estuvo un poco más fresco. Qué jodido está el clima. Mañana y pasado se viene frío. Yo me imaginé que teníamos un plato de locro. Al mediodía comimos el locro. El mediodía. Ahora vamos a comer la pasión en la plaza de la legislatura siguiendo el discurso. Siempre de manga. Pero aparte, a ver, ¿cómo come un locro de la noche? Como viene el pesadito del locro, tiene como uno de mediodía. No queda sobrina. El locro es producto de la sobrina. Bueno, de lo que se hablaba. Hoy comí unos pastelitos de carne dulce con el locro. Espectacular. Lo hacen muy bien un amigo que tenemos allá en la zona norte de la ciudad. Encima estaba en abundante. Bueno, en el Club del Orden hicieron, tenés razón. Muy buen locro, muy buenos pasteles y muy buenas empanadas. Me enteré que hubo un muy buen locro. Lo que pasa es que yo, cuando mandaste el aviso, ya había reservado seis porciones porque venía gente a comer a casa, en el otro lado. Si no, te lo hubiese comprado. Me dijeron que es muy bueno. ¿El 20 hacemos de vuelta? ¿El 25 no? Gil que laburó hoy fui yo. Ah, el 25. No, yo también laburé. Yo también laburé. Hice radio esta mañana. Tuve la legislatura después. Fui a escribir. Yo estuve cubriendo. Yo estuve con el locro. Que no es poco. Desde las 10 de la mañana hasta la una y pico estuve en la legislatura. Así que... Pero cortito. Los 55 minutos más. Fue corto el mensaje. Sí, sí. Es corto, sí. Pero claro. Corto como pactada el auge. Después hablamos eso. Después hablamos eso. Después hablamos. Lo que pasó el día martes. El lunes. El lunes que arrancó el martes y terminó. Terminó el martes lunes a la noche. ¿Cómo aguantan? Vos que fuiste legislador. ¿Cómo aguantan? Treinta y pico de horas. Se van. Se van. Hoy te estaban. Tú vas a dormir y vuelves. No quiero tirar un manto de sospecha. Y tenés que irte un rato. Y sí. Y volvés. Porque te dicen a qué hora se vota. Más o menos. Dentativamente. Dentativamente. Porque nadie respetó los horarios. ¿Viste? No, no. Tenía que votarse entre las 6 y las 7 y terminó votando las 9 y las 9 de la mañana. A ver. No podés cortar tanto el derecho a expresarte tampoco. Sí. Es poco 5 minutos. A ver. Ahora. La verdad. No fue todo repetitivo. Casi lo mismo. Escuchaban todas las mismas boludeces. De un lado y del otro. De un lado y del otro. A ver. Ledo al Ester decía a los diputados se hablan encima. Porque a veces quedan solos. ¿Viste? Sí. Muy poca gente. Y se hablan para ellos mismos. De todas maneras me parece que yo leería que hoy por fin el Congreso armó una mayoría que mi ley va a tener que estar atento si la quiere usar o no. Por ahora. Sí. Y la Cámara de Diputados. No, está bien. No, no. Está bien. Pero yo no sé si es para mi ley. Yo digo la Cámara enhebró una mayoría producto de Pichetto y de algunos otros que trabajaron en este tema. Vos sabés que te digo ahí te voy a hacer un puntito porque lo no hace Pichetto. Después me voy a olvidar. De todas las pavadas que escuché porque la verdad son todos a ver todos hacen chicaneadas ¿Viste? Sí. Pero Pichetto tiró una que era envenenada al ángulo ¿Viste? Al ángulo que no llega a nadie. Dice se están asustando por los poderes que le están dando al presidente cuando yo con la parte del gobierno o de la oposición dice yo me acuerdo que votamos una ley digamos para darle a Chevron el manejo de todo el tema de Vaca Muerta nunca nos enteramos si no fuese sido por el legislador santafesino que no lo nombró que era Giustiniani por la justicia años después conocimos el contenido de lo que había el contrato exactamente no sabíamos que votábamos y votamos la mano y acá no hacemos los locos porque estamos votando cosas pero también una Gile dársela a un especialista un cirujano y no dársela un bono rabioso la Gile se la da a cualquiera este tipo no te está dando garantía pero se la dieron se la dieron se la dieron alberto también se la dieron alberto también la delegación es facultad es peligrosa es peligroso sí, sí mirá se puso en contra no, no es peligroso pero tiene razón por ejemplo mirá la constitución te dice que para salir del país tiene que pedir permiso al congreso congreso se lo da en la primera sesión para que salga todo tiene sentido eso que dice para ver si conviene que vos vayas a ese estado donde va a viajar entonces tiene que ser viaje por viaje porque a lo mejor se quiere ir a Cuba se quiere ir a entrevistar con Maduro y el congreso ya se lo dio son todas esas cosas la delegación de facultades es peligrosa fuiste vino Rosati el viernes a la facultad fuiste bueno viste lo que dijo una de las cosas respeten la constitución la constitución y acá tenemos un especialista no, fue constituyente está dentro de los que lo armó tan fácil viste cuando te dice che que hace mandale a la constitución y vas a ver como es fácil resolver ese problema que por ahí parece indescifrable así es es verdad es muy interesante pero vuelvo a mi análisis que después estamos coincidiendo mucho ya si me parece que ya lo que pasa es que sacaron 135 votos viste se asustó viste no más bueno 39 40 y pico para la general tiene facilidad para pasarse el oficialismo este pega a lo que voy vamos a ver la cámara de diputados ha logrado formar mayoría vamos a ver que hace el senado y que hace el presidente ante esa mayoría porque no importa pero los diputados han logrado formar una mayoría sobre la base de algún proyecto que quería el presidente y que en el medio se quedaron en el medio yo creo que es un dato que pasa que pasa con el senado suponete que el senado le hace reforma lo rechaza vuelve a diputado vuelve a diputado y con la mayoría con los dos tercios o sea que con los actuales no es igual a otra y me vuelve que lo bloqueamos son tres veces bueno son tres veces ahora una, dos, tres no hay más cinco como tenemos acá está bien pero tenés que insistir acordate vos que le hiciste vos pará, pará, pará acordate que le hiciste vos sí repetime de vuelta a ver vos aprobás sí va al senado sí el senado no la aprueba le hace reforma o no le hace reforma no la aprueba te la puede cajonear ¿eh? te la puede cajonear sí, sí, sí este es el temor sí, sí, sí el temor es que si no consigue la visa de presidenta los votos para tener mayoría se demore como se demoró Carlos si no se trata ese periodo se cae se cae Carlos me parece que ya empiezan a hablar de plata ¿cómo de plata? ya empiezan a hablar de plata no, no, pará ¿cómo de plata? que plata ya se la dieron están dando plata a las provincias o a los legisladores no a más la plata ya se la dieron escuchemos una cosa la UBA la lleva o sea digamos me parece que Milley aceptó el golpe del otro día y va a tener el lunes que estuvo Franco en Rosario el ministro del interior sí mandaron a pagar dos obras que estaban paradas ¿mandaron? sí ¿seguro? yo para mí le dije vamos a ver que manden el puente de Santo Tomás no hay ni policía y le prometieron que van a pagar el monumento a la bandera que no sé cuántos 200 años hace que traen otros en el caso obras paradas no, no, bueno también te digo a lo que voy obras importantes y las hay claro son fundamentales para que este país erra me parece que hay algunos aspectos que empiezan a aflojar un poquito porque si no no pueden construir yo me di cuenta que todo esto estaba arreglado cuando Franco vino el martes a Rosario era el día anterior a la sesión el lunes para la sesión del mar de acá se fue directamente al congreso bueno, por eso pero no le dio nada a Santa Fe no le dio a ver yo creo que viene escucha mucho no se quiere comprometer por la duda porque viste el loco puede pasar con él es un negociador pero cuando decía el loco al que le dieron la facultad extraordinaria para asociar el estudio de memoria bueno, a ver vos que sos el más lúcido y tenés no, vamos a retirarnos vamos a retirarnos no, pero a ver ¿quién se acuerda de todo lo que se votó en materia digamos laboral en el tema del blanqueo es muy amplio pero bueno esas son las cosas más importantes que se votaron flexibilización laboral es importante sí, pero no es tanto es light es light ah, no legitimaron legitimaron perdón legitimaron el trabajo en negro porque vos podés tener un año a una persona como pasante y después sacaron las sanciones para el tipo que lo tiene en negro por lo cual este tipo te va a tener eternamente en negro está todo el mundo trabajando en negro vamos a ser realistas ya que viene el día el trabajador legitimaron el trabajo en negro eso es lo que hicieron no, no, no ¿a quién lo combate el trabajo en negro? tiene que blanquearlo ¿quién está en contra el trabajo en negro? ¿qué organismo oficial está controlando el trabajo en negro? te demuestra la estadística 50% de trabajo en negro ¿sabes qué pasa? ¿o sea que está bien que haya trabajo en negro? no, no nunca tuviste un empleado no es trabajo nunca tuviste un empleado cuando tenés un empleado te vas a dar cuenta que tenés la mirada distinta pagaste un sueldo exacto lo tengo lo tengo pero me te dejo el discurso es negro no, no es negro lo tiene el negro lo tenés el negro lo tenés el negro pero no no, hermano está bien que sea hasta cretina dijo que había que hacer reforma en la ley yo la defendí cuando Cavallo la puso y la defendí porque es cierto un tipo de un kiosco no te quiere tomar a nadie pongo el ejemplo más chiquito nosotros podemos decirte mañana y busco un abogado y se me queda con el kiosco yo conté casos en la televisión en el exceso y la cosa a ver empresa acá en la zona prepará no mi caso personal vamos al caso afuera la señora esa que tenía un negocio que le hicieron juicio a 5 empleados tuvo que cerrar quebrar porque 5 empleados le quemaron la pyme le mataron la pyme entonces se te pone de acuerdo 5 empleados y se quedan con tu negocio no es justo es decir ¿por qué? porque había una industria del juicio lamentablemente los jueces ahora está cambiando se murió Daniel Machado que era el que presionaba y los obligaba a los jueces a seguir una tendencia desde que se murió Machado está dando vuelta están perdiendo todos los juicios ahora te digo la verdad hay casos de que están los empleados empezaron a perder juicios con la nueva composición de la cámara en Santa Fe lo que pasa es que en Santa Fe a nivel nacional en Rafael también a nivel nacional lo maneja Recalde y bueno Recalde maneja todo esto digamos me parece que es un tema delicado o sea yo no a ver decirle en negro un tipo que laburre que fa Recalde maneja por la parte obrera y por la parte patronal la maneja el que está el presidente de la UIA ¿cómo se llama este? Funa de Rioja sí, sí, sí son los dos que manejan yo no sé por qué la UIA tiene un presidente que nunca tiene una industria la industria de juicio es más fuerte que está la UIA Funa de Rioja primero la Copal los alimentos y ahora no tiene una industria nunca nunca tuvo nada la industria tiene más hectárea de campo que la Comisión Directiva de la Sociedad Rural ¿en serio? Yo siempre me acuerdo cuando se le criticó a Perón y fue una de las causales ¿no es cierto? donde se empezó ese antiperonismo fue el estatuto del peón rural ¿no? que cambia ese estatus quo ¿no? de ser un sistema semifeudal a pasar a ser un sistema de trabajo con derechos ¿no? ¿y el tema del blanqueo? ¿es justo o no es justo? bueno hay los organismos internacionales dicen que puede haber un problema grande en este país que puede ser un paraíso fiscal una libertaria que salió a levantar el papelito y dice mirá acá estamos aprobando con lo mismo que aprobamos cuando le hicimos a Alberto y a Cristina con los mismos términos porque esto que se van a venir los narcos acá tienen que los narcos están está bueno el sábado le hice una nota a Sol Lauría que ella es periodista está en Panamá y fue lo del Panamá Paper ella fue una de las sí, sí una de las doctoras del trabajo ah sí, claro y justamente decía mirá en el lavado de aquí está en todos lados en todo el mundo está en todos lados pero sí cuando vos le das instrumentos como porque lo que pasó con el Panamá Paper era legal sí era absolutamente legal bueno o sea darle los instrumentos facilita obviamente pero la plata está en todos lados no, pero digo el tema el tema digamos cuando vos hacés el blanqueo hay algunas normas que te dicen de dónde es justificado sacar la plata dónde la traes si te traes 40 millones de dólares está bien de qué de un grupo de inversión un fondo un fondo de inversión 5% después hay un tema que hace mucho ruido que es este de las inversiones que estaba el propio Pujaro agarró el cuestionamiento que hizo la FISFE y a DINRA que me parece que los industriales no están contentos que es un régimen para que teóricamente está hecho para que se faciliten las inversiones a nivel petrolero pero que te pueden comprar por 2 pesos una pyme eso es el miedo que hay Pichetto dijo que esto se va a resolver en la reglamentación de la ley con lo que es peligroso hay coincido con él hay coincido con él facultades para que el loco haga lo que quiera cada ley cuando los diputados los senadores tanto a nivel nacional como en otra provincia hemos visto tantas leyes que le dejamos que el reglamento lo va a decir o queda nada o te la dan vuelta hablaban de algunos diputados a mi me gustó lo de Moró que tiró diciendo que país queremos básicamente ¿por qué cerró Moró y no Martínez? ¿por qué cerró? ¿por qué cerró Moró? ¿por qué cerró Moró? ¿por qué cerró Moró? ¿por qué fue la bancada Quinerista? ¿por qué cerró Moró? ¿el jefe de ellos? a ver Martínez tiene que haber cerrado se la pasó le hizo Tomás hace el gol pero está bien no, no pero me parece que es la gran discusión que tiene porque si dentro cuatro años nosotros pensamos en otro país después de otros cuatro años tenemos otro país ese pacto de mayo que supuestamente iba a impulsar unas políticas ¿por qué iba? ¿por qué iba? tomá 24 días 25 bueno pero ¿cuáles son? ese proyecto un país que es extractivista que le abrí las puertas para que vengan capitales especulativos donde está cerrando los centros de formación universitaria los centros de investigación científica yo te voy a contar ¿qué es el país que queremos nosotros? yo te voy a contar ¿qué centro científico cerró? por ahora no pero ya va a cerrar ah bueno por ahora no ahora yo te digo hoy esta mañana en la radio hablábamos con con Bigote y decíamos ¿qué pasó cuando uno vendió el dólar a 1200 1300 pesos ahí por enero y agarró peso la puso en plazo fijo que todavía estaba al 110 hizo la diferencia esperá en cuatro meses vamos a poner a hoy 60% 60% ya tenía a ver la patria financiera y después vos compras dólares ahora te ganaste un 70 casi un 70% en dólares es decir yo vendí 1000 dólares y voy a comprar 1700 dólares una locura hay mucha gente que estuvo que vendés dólares que lo compró a 1200 a 800 a 900 y bueno y bueno y a ver y lo que dice el presidente hoy Caputo lo que dijo ayer Caputo dijo no voy a tocar el dólar por eso bueno no es el primero que lo dice bueno no es el primero que lo dice yo lo que dijo Dualde que apuesta el dólar creo que por cuatro meses van a venir capitales golondrinas más que capitales golondrinas buitres porque se vienen a comer la plata van a cambiar dólares por pesos y después se lo van a llevar de vuelta a comprar bonapro el bono este que tiraron en dólares yo creo que mi hijo hace asesoramiento financiero en buenos aires están haciendo guita a los pagos la pagamos nosotros esta es la diferencia dame el teléfono de tu hijo dale te haces el 10% de descuento en la comisión mientras acá no hay plata no hay problema si se puede pagar pero ese es el país que queremos y que querés un país cerrado pero pará pasó con Macri pasó con Macri venían a especular acá con la plata se venían y se la llevaban pero no es negocio uno puede traer plata para que te pague el interés vamos a hablar de las empresas a privatizar lo hablamos después pará lo hablamos después del último bloque porque ya tienen que venir deporte la gente de deporte mirá como se vinieron la con pantalones corto el fraco Rodríguez si hoy no hay deporte vamos a hablar hay una anécdota no me prometieron una anécdota hay una anécdota de Rod Bull que quiero que me la cuente el amigo si a mí me la cuento diferente quiero ver como se la cuenta pausa y ya venimos un segundo iniciamos las obras para reparar más de 100.000 metros cuadrados de veredas en los 6 distritos y en corredores comerciales barriales el plan en conjunto con EPE y con Aguas también incluye veredas verdes 600 nuevas rampas de accesibilidad y el regreso del plan esfuerzo compartido entre el frentista y el municipio conoce más en rosario.gov.ar municipalidad de Rosario bloque deportido en este miércoles que fue raro feliz día sí la verdad que trabajar un día miércoles de día de trabajar no, no, no es un sacerdote es una felicidad es que ¿sabes qué pasa? que el periodista la gente tiene que entender que el verdadero periodista no tiene sábado no tiene domingo no tiene nada yo duermo con el teléfono prendido porque si hay una información de último momento a las 3 de la mañana yo tengo que saber el periodista no puede fichar tarjeta cuando entra y fichar tarjeta cuando sale aunque en algunas empresas lo haga yo digo que la condición del periodista son las 24 horas exactamente pues tenés una pausa para comer para esto pero como decís hoy el celular no podés decir dejé de trabajar en la radio lo apago no, el celular bueno hasta cuando te vas a vacaciones te topás con la noticia porque la noticia está en todos lados es verdad hasta te sale naturalmente cuando amás la profesión es verdad ahora si sos un empleado público dentro de una de un medio no, pero es verdad cumpla 8 horas escribo 2 boletos el periodista entre otras cosas tiene que tener una gran dosis de curiosidad y quizás estando de vacaciones vos estás de vacaciones en Mar del Plata y pasás por una esquina y hay un montón de gente que está que se juntó y yo creo que todos paramos con el auto y por lo menos asomamos la nariz para saber qué pasa y eso te lo da la condición curiosa que tiene que tener el periodista como el de la observación yo cuando estudiaba teatro en Buenos Aires arte escénico la observación es muy importante y eso a mí a mí estudiar teatro un par de años en Buenos Aires arte escénico me dejó dos cosas que me sirvió mucho después para mi profesión como periodista primero el poder de observación y después saben qué saber respirar yo no sabía respirar hasta que empecé a tomar clases de teatro yo el aire lo mandaba hasta acá y el aire lo tenés que mandar hasta el diafragma hasta abajo en las clases de teatro de Oscar Cruz un extraordinario maestro Lito Cruz te hacían acostar en el piso y te hacían poner un libro sobre el ombligo cuando respirabas el libro lo tenías que levantar si no vos estabas dejando el aire acá y es cuando a veces te falta aire para terminar un concepto bueno vos sabés que lo que vos estás diciendo la observación para mí es tan clave ahora no soy tan malo en su momento cuando yo tomaba gente digamos que evaluaba chicos nuevos que venían de laburar les decía da vuelta la manzana y a ver cuánta noticia encontraste esa es muy buena y venían todos no hay ninguna esa es muy buena ¿cómo no hay ninguna? no hay ninguna mirá le digo si yo encuentro uno no tener laburo una que encuentre yo no sabía que es es muy muy bueno lo más parecido a eso se lo escuché decir siempre a Chiche Helblom que para mí es un gran productor periodístico después como periodista yo siempre digo recién lo hablábamos yo tengo una algo muy nosotros como periodistas somos un plato de comida a algunos le podemos gustar más a otros menos para otros podemos ser vomitivos pero ¿qué quiere decir Chiche Helblom? se lo escuché decir más de una vez él estaba en su redacción o en la radio y le decía al productor anda a la esquina y traeme tres noticias así decía y le tenía que traer tres noticias y el periodista si se lo propone trae tres noticias después son noticias pequeñas intrascendentes o muy importantes pero bueno pues yo te digo pero la noticia Carlos la noticia no te va a venir a golpear la puerta a veces la circunstancia te ayuda en el día que pasa el episodio de Carlitos Menem un colaborador mío estaba en Buenos Aires con un vehículo de la agencia productora que teníamos nosotros y ya había telefonía celular incipiente pero había si, tal ladrillo ¿te acordás? bueno nosotros teníamos las mochilas de Motorola que eran espectaculares salías de abajo el agua bueno entonces le digo se conoce la información es a la siesta inmediatamente que me entero lo llamo yo me cambio me voy a la radio y fuimos uno de los sino uno de los primeros ahí que salimos del lugar del hecho porque él estaba volviendo de Buenos Aires y llegó al lugar del hecho y Norbert Tolescano y contó todo de cómo habían sido las cosas y el episodio está bien las circunstancias nos ayudaron a Nelson Castro también le ayudó el tema de las torres gemelas él estaba por otro motivo porque es médico haciendo una pasantía no sé qué por su condición de médico y le explotan los aviones en la cara y empezó a salir y transmitió hasta la peluncha por eso a veces también las circunstancias no, no, no pero la capacidad de ver noticias y observar y observar esto es fundamental un periodista tiene que saber observar si no sabe observar no servir y tiene mucho hoy parece el día del periodista más que el día del trabajador y te tiene que ayudar mucho si tenés familia el vínculo familiar porque yo digo no le pasa a ustedes el tema de los que hacemos periodismo deportivo Raúl sobre todo cuando transmitía yo todavía lo hago sábados y domingos no existen no existen no existen y el sábado y domingo por ahí en tu caso tus amigos te están esperando y decís mirá, no, no puedo y no puedo yo conozco lo que voy a decir no es una virtud pero son gajes del oficio yo conozco a más de un periodista que han perdido familias por esto del periodismo no digo que sea una virtud no, no, no pero es una posibilidad yo recuerdo a un empleado bancario a un empleado bancario un domingo no estar en mi casa a un empleado bancario o a un gerente bancario esto no le pasa no le pasa porque además eso sí con enormes responsabilidades cierran el banco el viernes y hasta el lunes no vuelven es así o no es así tal cual bueno ahora hablá vos viejo vos sos joven vos sos joven respirar vos estás dispuesto a hacer eso o no o tenés tu límite lo que vos digas la hora que usted quiera patrón cuando te digas no, habíamos quedado con Eduardo el otro día la disposición que tiene la AFA para armar el calendario para el mercado de pases que va a empezar el primero de junio cuando el torneo local la Liga Profesional va a arrancar el fin de semana en el 12 de mayo o sea va a tener 5 fechas claro van a tener 5 fechas si son 5 las primeras 5 fechas claro 5 fechas con un plantel que es con el que terminaste todavía no armaste el plantel nuevo vos no tuviste las incorporaciones y desde la fecha entonces 5 hasta la 12 recién ahí va a poder incorporar porque el mercado de pases va hasta el 31 de agosto y los técnicos esto no pasó nunca los técnicos que llegan con 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 dudas como es el caso de la Riera en Newell como el caso del Kiel en Unión tan jugadísimo porque esto no pasó nunca pero hay gente que se confunde lo que sí ha pasado es que hoy comienza el campeonato y el libro de pases se cierra dentro de dos semanas entonces por ahí delicio cuando se abre cuando se abre el primero primero de junio yo comienzo aunque yo tengo un jugador nuevo ya conversado no lo puedo incorporar hasta el primero de junio no lo podés incorporar ¿sabes cuándo debuta? en la sexta fecha claro por eso te saco el calendario vos lo contrataste para que te juegue desde el primer partido claro hasta la sexta fecha no lo vas a poder mostrar que esto no pasó nunca es distinto lo que viene pasando es que es que los cierres del libro de pases se hacen una o dos semanas después de comenzado el campeonato ¿qué puede pasar con esto? que Ramis comience jugando para River y en la tercera fecha esté jugando para Boca o para Arsenal pero esto no esto es muy distinto vos acá durante las primeras cinco fechas no le podés agregar nada a tu equipo yo pongo un ejemplo el peor equipo del campeonato fue Tigre a quien un periodista partidario Barra Brava al técnico le dijo en el último partido todos estos muertos que vos tenés vamos a suponer que el técnico cree que está dirigiendo a once muertos en Tigre a ese entrenador no le queda otra que bancarse los primeros cinco partidos con esos muertos porque no puede sumar ningún refuerzo y en este campeonato yo quiero recordar muchachos que se define todo además del campeón se define los equipos que van a las copas y los descensos ¿cuántos van a ser? ¿tres o dos? esperemos por ahora dos Carlos pero vos te acordás el año pasado comenzaron siendo tres después fueron dos después no iba a haber era por promedio no era por por ahora son dos pero esto se puede modificar en cualquier momento y entonces en estas cinco fechas hasta que se pare el campeonato para mí hay técnicos que hoy caminan por la cornisa y se juega la permanencia se van a jugar la permanencia que va y el tema tengo para contarte algo que te va a gustar a ver se venévolo porque van los nombres el tema de Red Bull Carlos es así para que la gente entienda Red Bull era una bebida energética es todavía por eso pero nacida en los 50 en la zona de los 50 en los 50 en los malasias propiedad de la fórmula la familia Yugdiva ¿qué? Malasio ¿dónde salió ese tipo? Bueno, momento que la están peinando un genio del marketing de la publicidad de la penetración del mercado Dieter Mattestich conoce esto le dice mire yo esto lo impongo en todo el mundo y empiezan a trabajar a trabajar a trabajar a trabajar y el tipo la impone en todo el mundo la impone en todo el mundo con un trabajo de imagen de marketing patrocinando equipos de motociclismo armando un equipo de fórmula 1 todas cosas caras Pero eso es el automovilismo pero yo te digo el marketing de la bebida metida por eso la bebida entró al mundo la marca se conoció era a ver en su momento era la marca después vinieron otra por eso pero la marca te digo empezó a restaurar aviones haciendo con las carreras de aviones llevando viste cosas que nadie había hecho los barcos de las carreras transoceánicas hizo un trabajo de inversión fabuloso compró la ciudad de Spielberg el trazado y la hizo refaccionó el trazado entero el Osterrein de Austria y refaccionó la ciudad porque en el tiro de cámara aparecían lugares donde él no quería como era su pueblo su ciudad su gente que se viera mal bueno esto hizo que con este trabajo creciera su paquete accionario hasta llegar a obtener el 49% de la empresa bueno que pasó siempre en una total y absoluta armonía con la familia dueña de la fórmula él se rodeó de incondicionales austríacos el caso de Helmut Marcó que era su asesor personal y le decía mira contratalo a Nico Serra y contratalo a Carlos Delicia que van a ser los futuros campeones mundiales de fórmula 1 entonces lo contrató a Fettel cuatro campeonatos del mundo lo hizo contratar a Fertappen tres campeonatos del mundo hay que contratarlo a Adrián Neuwir hay que contratarlo a Horner para que dirija el equipo bueno entonces se fue armando un equipo que le llaman el Red Bull austríaco un equipo de colaboradores austríacos de extrema confianza de de Mattestine pasa que Mattestine se enferma de cáncer y muere entonces empiezan los problemas ¿por qué? porque para reemplazarlo en un área de la empresa de la parte austríaca buscan a una persona que manejaba el marketing de un equipo de fútbol importante de Austria un tal Miraslav de apellido ¿no? queda el hijo queda el hijo también de Mattestine que a ver no es Dieter Mattestine ¿se va entendiendo? no bueno y entonces empiezan los problemas ¿por qué? porque al equipo de Fórmula 1 que lo dirige Horner que lo había elegido en el pasado Helmut Marcó el tipo dice che esperen yo dirigí este equipo y gané cuatro títulos con Fettel gané tres entonces Adrián Niwi que es el padre de todas las criaturas porque son carreras de auto no dice nada pero dice che está bien a mí me pagan lo que quiero yo hago lo que quiero pero esto ganaron porque yo dibujé los autitos y los hice no hablan pero se fijan ¿viste? conclusión estalla el putiferio de Horner con la empleada que dice que la acosó ¿pero fue real o fue armado? no, no, no fue real lo que no sabemos es que si hubo alguien de parte de ella para incitarlo eso no lo vamos a saber nunca lo cierto es que se va a una investigación interna Horner zafa pero ha dejado muchos heridos y ha dejado dividida las aguas la situación actual Yub Diva el dueño de la patente y del 51% le dice a Horner vos quédate tranquilo que yo te banco en la vereda de enfrente están los que se llama el Red Bull austríaco miran la el hijo de Mar está bien ese que tiene el 49 el que tiene el 49 y hay una pelea interna muy grande primera situación primera situación Niwi se quiere ir no le gusta este ambiente que se está viviendo te das cuenta es un entonces tiene ofertas tiene ofertas de Ferrari claro tiene ofertas de Aston Martin y tiene ofertas de Mercedes-Benz vamos a parte te lo dije el otro día ¿por qué no quiere ir a Ferrari? porque sus hijos todavía se están educando y no quiere que se formen en otro lugar que no sea Inglaterra entonces Aston Martin puede ser Aston Martin le gusta la idea pero no le gusta quien va a ser su patrón que es Lance Troll te das cuenta y Mercedes-Benz también le hace una oferta pero no le gusta quien dirige el equipo Mercedes-Benz que es austríaco que es Walter estos tipos son difíciles te hago una pregunta y el otro equipo que tenía Red Bull el segundo bueno ese es el equipo Tororoso que ahora lo maneja un japonés te imagina malayo austríaco y japonés bueno pero esperá que acá hay otro problema en el medio Red Bull cambia el reglamento dentro de un año y medio y Red Bull firmó un contrato con Ford y armaron una fábrica nueva con Ford en sociedad ¿me entendés? para hacer un motor nuevo y todo eso lo está manejando Horner y Adrián Newey bueno si bueno pero momento hay un problema Newey tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2025 si se va a Ferrari a Aston Martin o a Mercedes en cualquiera de las cosas hay que pagar una indemnización por los secretos que tiene Adrián Newey si es que están dispuestos a pagarlo que no se conoce la cifra lo que se conoce es que tanto Ferrari como Aston Martin como Mercedes Benz le ofrecieron 10 millones de dólares 100 millones de dólares por 4 años cifra que hoy no gana ningún piloto en la Fórmula 1 se dice que es lo que va a ganar Hamilton cuando vaya Ferrari pero no es oficial todavía que es barro bueno y te termino en el medio de todo esto se dice que en la previa al gran premio del fin de semana que va a ser en Miami te vas a ir ¿no es cierto? que empieza a las 5 de la tarde del domingo va a haber una conferencia de prensa el día jueves donde todos los equipos se presentan dice bueno hoy por el equipo Red Bull va fulano por el equipo Ferrari va mengano dicen dicen que se va a presentar a Adrián Newey le va a decir a la prensa que se va a ir del equipo Red Bull pero no va a decir a qué equipo se va y otros dicen que no habría que descartar que deje de trabajar y se ponga a diseñar un velero porque quiere correr carreras de velero ah bueno con la nota que tiene no pasa nada te trabajé viste los nombres te acordaste todo me sorprendió de lo que contaste Red Bull estamos hablando de la bebida energizante ya en los 50 había bebidas allá en Malasio es como el amargo obrero en su momento claro como agarrar el guaraná y lo hacer famoso en el mundo pero qué raro que no haya entrado casi al mismo tiempo a un mercado como en Estados Unidos hoy te digo Red Bull está en todo el mundo y las policías son muy creativas son muy creativas ahora pues tocarlo la inversión que han hecho es fabulosa no en todo aparte de un logo que vos lo ves ya te das cuenta pero Carlos compraron el autódromo lo demolió y lo hicieron a nuevo los aviones de la segunda guerra la colección adentro del autódromo está la colección de aviones que los restauraron restaurar cada avión para empezar a hablar es 10, 12, 15 millones de dólares cada uno y están volando los Mustang que han restaurado los Liberators como la están ganando no, no, no es cafeína con taurina que se 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 en su época cuando te hablaba yo me decía que vos te tomabas uno de esos para viajar cuando te tomabas uno de esos y estaba llegado tranquilo viste algunos le daban a la nariz los pobres tomaban eso viste trabajé para el primero muy bien gran trabajo último segundo cortito 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 tenemos que ir ya terminó el bloque contame una cortita antes que nada para algún equipo de Colón algo que se viene para el fin de semana algo de Unión no de Colón que va a repetir el mismo equipo seguramente para jugar con Almagro y que y que se lo está buscando a Viniati un colega mío habló con Viniati no 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 habló con Viniati dijo yo soy jubilado estoy con Viniatos y ya Colón es un buen recuerdo en mi vida cuando están apareciendo juicios todos los días en Colón por contratos sin pagos bueno y en Central para mí ganaron los malos porque lo de Di María para mí se bajó por el tema de la amenaza y ya ahora Di María es muy difícil que venga River le había ofrecido algo y también y había otro equipo también que estaba ofreciéndole para que ya que no va a Central pero bueno a ver él ya había inscripto a sus hijos en una escuela de Fisherton ya estaba todo dado para que Di María venga a Central y después de la amenaza que barba que locura que locura que los malos bueno pausa y ya venimos con el último bloque de este día primero de mayo aquí en la capital de la provincia para vos sinbordazos.com otra mirada de la información en un click toda la información de la provincia Santa Fe en un solo portal sinbordazos.com otra mirada de la información Estar yo Estar yo Todas las estrellas para vos Último bloque ¿Cómo andamos? Muy bien Mirá prometió que iba a estar el primero de mayo acá está vino 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 mirándolo a Pujaro primero escuché hay que decirle que nos abrieron el bar sí gracias Pedro querido no sabemos si te vamos a pagar el café está bueno el café hoy el lunes estaba medio azucarado pero no me voy a acordar el lunes casi no vengo más le iba a proponer de otro lado sí la verdad que estaba qué café horrible el lunes no sé quién lo hizo David lo hizo ah Pedro cambiame David cambiame el cocinero bueno han pasado muchas cosas mucha política se viene uno de la semana bueno hay lógicamente el discurso del gobernador todo lo que se esperaba pero la política partidaria el PRO que parece que patea las elecciones para el 29 se las cortó Rodrigo Rodríguez pero es un escándalo el PRO termina mal eso ahora van a hacer una reunión no saben el consejo directivo del PRO se va a reunir ahora no saben si jueves, viernes sábado o la noche domingo entre un mes dicen ellos que ahora entre jueves y viernes se van a reunir mañana y pasado para con el nuevo cronograma que ya presentaron pero quién se lo tumbó el cronograma la justicia electoral nacional pero entonces ¿por qué? ¿cuál es el motivo? que no lo difundieron que no abrieron hay una serie de irregularidades Patricia sí pero entonces es que no en la junta esa dicen que es de Rodríguez Larreta entonces quiso a ver esto es así el jueves pasado o viernes pasado la junta electoral nacional tumbó las elecciones por irregularidades en todo lo que ha dicho la junta electoral local la junta electoral local repuso las elecciones y el juez federal Rodríguez las tumbó las suspendió por lo que dice aquel ahora estaban quedando con una forma en el medio el lunes una hora y media sentados mano a mano los dos candidatos Gisela Scaglia y Cristian Cunas que funcionó en el gabinete los dos están escuchando no se pudieron poner de acuerdo no 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 el problema hay un gran personalismo la diferencia es con Federico Encelini vamos a decir la verdad si si Cunas es con Encelini el presidente actual del Pro Santa Fe si no su nombre es la mano derecha de Encelini más allá que hay una postura a nivel nacional que Patricia Bullrich por eso renunció a ser presidenta del PRO la función pública no nos deja un segundo tener la mente en la cuestión partidaria cuando dijo eso le marcó la cancha a Encelini claro que quería hacer enfrentarla si es el Scaglia al decir eso Encelini está trabajando con Patricia Bullrich si Patricia dijo yo me corro a la nación porque no puedo dedicarle un minuto al partido lo mató a Encelini vos tampoco el tema es hace ruido el posicionamiento que va a tener el PRO en las próximas elecciones entonces si la postura de de Cunas triunfa es la primera grieta en Unidos convengamos cuando pasó la elección no pasó la nueva supuestamente 29 de junio de junio junio la interna se votó de todas maneras viste porque Pujaro o la gente de Pujaro sigue con detenimiento y apoya a Scaglia claro y los tres internes que tiene el PRO están con Angelini para dejame pensar más arriba Scaglia sigue alineada todavía con la reta o no lo que pasa es que Angelini es demasiado cercano a Macri no no y si si a Patricia Bullrich no a Macri de hecho en el partido cuando él lo pone de vicepresidente lo pone Mauricio Macri todos decían que eran los ojos de Mauricio para controlar a Patricia él es cercano cuando bajó que vino a la reunión acá a Rosario el que bajó del avión era Federico Angelini entonces ese es el problema esa está la disputa allá pero cuál es el mayor inconveniente es si van a decir la verdad o perfeccionar la hipocresía ah pues qué frase qué frase qué frase no, no, ya está ya me voy ya está ya estoy hecho me voy a la mierda me voy a la mierda decir la verdad es hacer un interno vamos a decir la verdad sí está bien en eso está si votan 1200 en eso está están hablando que ya lo sumo puede llegar a votar 400, 500 personas tienen 7000 nosotros en el microclima sabemos cómo son los partidos todos los partidos chicos hay gente que afilia y se enteró nunca y dice va a enterar se puede llegar a enterar si hay interna porque le van a tocar el tiro si usted afilia ¿cuál sería? sí muchachos arreglemos no nos vamos a poner a que después salgan todos los diarios que hubo 500 afiliados porque en serio cuando van a hacer así van a tener que puntear el padrón y alguno comedido siempre va a ir a tocar el timbre y dice señor usted va a votar en la yo soy peronista le voy a decir y van a empezar a saltar algunos datos que no les conviene a ninguno yo soy del partido obrero que no les conviene es como los partidos que armaba a Taide que armaban todo hay tanto el presidente de la nación llegó con el partido de Bonacci de Bonacci por eso entonces no les conviene ni que salga que votaron 500 personas ni que mucha gente se entere que ha afiliado al PRO sin SAR esta es la verdad entonces lo que conviene es tomar uno, dos, diez litros de café o mate y se pongan a caer pero están algunos enojados porque dicen Puyaro se quiere que con el partido porque la diferencia es nacional el sector Ranzerini está encolumnado con mi ley claro y si se le acabe está encolumnada con Puyaro y el problema son la lista de diputados nacionales del próximo año o sea ninguno con el PRO los que miran con detenimiento el tema y dicen cuidado son los socialistas claro no es el tema menor ahora como dice cuando los hermanos se pelean te devoran lo de afuera mientras esta pelea está el que está creciendo tranquilito es el socialismo con la presidenta de la cámara que quiere ser candidata a diputada gobernadora ahora a todo van para adelante mientras se están peleando al costado a ver yo sé que se va a dar una conferencia de prensa que lo sabían ellos y Fein que cambiaban de rol tampoco pero yo creo que en ese momento tenía otro precio el socialismo para mí salió fortalecido después de la última elección la verdad nadie pensaba que iban a mantener un diputado nacional y lo mantuvieron y fueron solos 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 el eje si no hay interna fuerte ahí es el poder de la casa de Pujaro el peronismo está sin líder si ah bueno porque tiene una tiene data tiene data este dato que querés me de Consuela otra frase reunión este sábado en Festran y ahí viene ahí vino Alberto Fernández alguna vez se acuerda con Evo Morales con el escenario al lado sobre calle General López que me hace el ruido dame los votos bueno viene Juan Monteverde él es de Ciudad Futura pero hoy está se está agarrando en cualquier momento agarra la llave tres votos no perdió ahí nomás con Havky no perdió ahí nomás ojo viene él viene una santo tomesina que es la esposa de él pero viste que siempre usa el nombre Karen Tepe es un histórico histórico apellido del radicalismo son vecinos son vecinos son vecinos es un histórico apellido del radicalismo es el Tepe si es el pariente del Tepe de Santo Tomé es la hija de Carlito exacto la hija de Carlito claro bueno digo Carlito murió sí murió bueno ella es el concejal en Rosario es el concejal en Rosario la esposa de Juan Monteverde viene Eduardo Otonioli uno de los que tiene que renovar la banca el año que viene diputado nacional que terminó el mandato Leandro Busato Leandro Busato que también se fue del sector de Agustín Rossi viene Norma López que también se fue del sector de Agustín Rossi son todos los la viuda de Rossi la viuda de Rossi la viuda de Rossi y bueno y hay una chica que que fue candidata que estaba en su momento con con Barrio 88 pero son todos Rosario pará pará vos me decís pará pará pero primero vos me estás diciendo el otro día me lo contaste Ramos de Apecido Ramos o de Récord me contaste ahora lo voy a decir yo estoy a echabar no vos decís que el sector de Peronismo ya tiene decidido quien va a ser la número uno no no a ver hay un sector ¡Date! sí pero en este caso eso Monteverde no es peronista no importa pero pero le dijiste a Carlito que sí que le escapo el peronismo me dijiste pero es el hombre de Kicillof en Santa Fe ah bueno linda referencia trae bueno tres votos no no cuatro no guarda Kicillof en las figuras no se casi le gana a Milley que me jodé ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a los profesores? no ¿y cuánto sacó Milley? no el candidato de Milley no se dice que no Milley casi le gana a él te digo le dejó 40 y pico por ciento no bueno pero era una elección diferente la de la provincia pues sale otra cosa bueno Kicillof se viene se viene Kicillof este sector del peronismo son los que agarraron la bandera ¿qué bandera? de Kicillof de ser tener la representación pero si el partido lo agarró Cornaglia Cornaglia es los senadores más todos los grupitos pero bueno pero a ver ¿quién es el candidato de Cornaglia? ¿quién es el candidato de Cornaglia de diputada nacional? a ver a ver a ver a ver a ver Alejandra Rodena ya fue diputada nacional Alejandra la conocen tiene nivel de conocimiento fue vicegobernadora ¿estás contenta acá en la vicegobernación? estaba digo en la cámara bueno pero está contenta pero le gusta le gusta jugar porque ella quiere quiere seguir estando en el candelero porque cuando mirá lo que hizo el senador el senador de Avellaneda prefirió quedarse acá escarpín 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 en lugar de ser senador ella va a dejar ser diputada provincial que tiene mucho más potencial que ser diputada nacional pero le gusta ella a ella le gusta estar en el combate y ahí hay otro tema hay otro nombre que a mí me parece que debería tener alguna reunión con escarpín sobre todo y con algunos de los propios también que es Rubén Pirola que quiere ser ¿y por qué es un escarpín? no, no porque para decirle que allá pierde plata es como loco aparentemente Pirola Pirola quiere ser gobernador Pirola quiere ser gobernador pero él dice que necesita una elección previa que él necesita una elección previa dejarle dos años a la senadora hasta tres años y medio muchachos terminen acá este año no, no, bueno Pirola ya está pensando Milen después él después la hermana llegue tenga la terminal la de Néstor uno y uno Néstor es la mujer pero Pirola necesita una campaña provincial para que lo conozcan esto es así no la alcanza con la colonia ¿y Mirabela qué va a hacer Mirabela? Mirabela de hecho sea de paso ayer estuvo ausente no estuvo en la sesión ¿qué pasó? que no fue cierto yo pregunté si estaba porque está viste que no está enfrentado a Perotti están cada uno haciendo su los cuatro referentes pero se habla que quiere irse por afuera del PJ los cuatro referentes de Castellano están cada uno haciendo la suya Calvo hace de Senador haciendo la suya Perotti en la pública Mirabela no están peleados pero por abajo está medio molesto porque no dejó nada arriba hay unos platitos a ver ¿se puede contar esto? están todos durmiendo tomaron mucho una oficina en Rafaela donde atiende el estudio de Perotti no, no, no tiene una oficina para atender la gente es diputado nacional tiene dos privados ahí comen algo con los muchachos con la reunión en política el ex gobernador le pidió Roberto ¿puedo atender acá en los días de semana? sí, le dijo en el estudio la oficina que tiene ahí Mirabela hay unos platitos ahí que ponen caramelos y otras cosas y bueno empezó a atender ahí atender ahí pero todo paga el alquiler la luz todo paga Mirabela y si conmigo es caramelo y dijo bueno ahora me va a decir a fin de mes cuánto es la luz por lo menos ya que atendo uso ahí las oficinas para que alumbre dice que está esperando ya puso dos, tres sillas para sentarse porque no aparece pero bueno me parece que pará, pará, pará epa, epa dice que dice que habrá pavada dice que Perotti no, dice que habrá pavada porque está viendo Rafael en directo que deje de hablar pavada que deje de hablar pavada no, bueno yo cuento lo que me dijeron que está en mal nada después la pública no lo van a decir pero está muy no, no, no se ve no se lo muestra no creo que quiera tener algo me parece que se ha hecho una especie de autosilencio deja pasar un poco no, esto es porque ahí le quieren hacer un certificado atrás no, pero la gente no le interesa el noticiero peronista piantan la audiencia de todas maneras de todas maneras dentro de 6 meses cuando va a ser lista si no va a ser Perotti debe ser que más mide es el único que mide va a ser Perotti y si hay que adaptar a senador ¿no? ¿en qué cosa? no, no, no el único que mide es Perotti ¿no crees que no? si es porque más conocido no, 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 a ver ahora hay que ver vos mirá lo que pasó en las últimas elecciones los votos que tuvo Lewandowski la composición pero Lewandowski no puede ser candidato no ¿y vos que no? puede ser se va a bajar del senado va a ser diputado ¿y si tiene intención de ser gobernador? ¿por qué no? pero bueno después cuando vuelve la composición de los votos de Rosario lo que pasó con ¿cómo se llama? con Monteverde bueno falta mucho tiempo yo te digo qué error garrafal de estrategia del peronismo porque el candidato a intendente era Lewandowski y ganaba en la ciudad de Rosario un error garrafal de estrategia yo no sé por qué tanto se encaplicó que iría a ser candidato a gobernador lo que pasa es que ser candidato a intendente es muy jodido si llegás a ganar ¿qué hacés después? no es lo mismo ser intendente que gobernador gobernador pero es intendente de Rosario hermano pero vos sabés lo que es ser intendente de Rosario sin plata lo va a matar es difícil es complicado bueno vos que querías hablar el primero no, si pero esto es para Santa Fe a ver hoy estuve ayer perdón ayer estuve en el SEMAFE si SEMAFE es un centro de salud pero que están afuera muy importante que hay en el centro en el corazón de la ciudad que lo hizo a propósito viene de ahí porque inauguró Lifshig lo hizo a propósito de ahí porque ahí estaban todas las líneas de colectivo para que toda la gente de los barrios vengan al centro no anda la escalera no es mecánica de ascensor anda la de bajar o al revés pero eso para hacer ejercicio eso para hacer ejercicio de dos ascensores no anda uno bueno si inundó si inundó al primer día hay gente en sillón de ruedas gente en muletas gente mirá haciendo cola que no puede más que tren en un ascensor entonces va en matrimonio otro quiere ir chiquito pero ese lugar acuérdense que la Cava denunció era hermoso ese lugar lo denunció la Cava hicieron ese lugar que estaba era un cementerio un basurero que no tenía cuando hicieron los pilares tremendos pilares porque hay que sostener todo flotante tuvieron que volver a hacer todo un tratamiento porque se empezó a hundir y después cuando llovió el primer día que llovió fuerte se inundaron todo porque todas las cenefas estaban hechas mal un desastre lo que se hizo se gastó fortuna acuérdense que para sostener ese pilarcito volado que hay porque son cuatro pilares y todo el edificio está volado estilo Washington claro es una locura nos tomamos fortuna qué le cortó la prepaga mi ley porque porque fue el ferofe está chisando el chef de la fe ahora pero por ejemplo los legisladores no tienen ahí la fe por la pizza ah la vacuna la vacuna fuiste a vacunar tiene más de 40 y por favor te fuiste a la legislatura que el otro día vacunaron yo fui yo me vacuné a la legislatura hicimos la cola con Gargito ya con él hicimos la cola también tiene esta le hizo otra vez Perotti y otra vez Marcelo González voy a Santo Tomé ¿y hay vacuna ahí? contra el rabio, contra todo bueno, lo encontré ¿sabés que alguien me encontré con Emilio Jatón? ¿está? no, no, está con los derechos humanos me dice, ahora me dedico al partido ¿qué partido? no, los socialistas porque tenía un partido propio porque me doy cuenta que si hubiese tenido partido, seguiría siendo intendente así que estoy trabajando a fútbol en el partido, porque me equivoqué antes ¿qué se entusiasmó? ¿quiere volver entonces? a mí me dijo que se diga al lado de lo de Poletti y bueno soy Gardel y bueno, la verdad tiene razón capaz de ser senador no, porque habló bien de Paco Garibaldi ah, bueno quiere volver a la municipalidad quiere trabajar dice, estoy trabajando en el partido yo le pregunté porque tiene un partido propio ¿se acuerdan que tiene un partido propio? que tenía la sede ahí frente a Luis Fuerza sí, sí, sí bueno Puyaro lo puso porque no tenía candidato en Santa Fe lo nombró ¿por qué lo nombró a Gatón? es porque quedaba así un ex intendente que jugó hay que hacer una agencia de desempleo esto es lo que el candidato de Puyaro para la intendencia de Santa Fe no va a ser Gatón olvidate es una señorita muy bien tiene razón bueno pero bueno hay que hacerla conocer tres veces te dije vos querías hablar vos querías hablar del tema de la lista de las empresas privatizadas se nos fue el tiempo son cuatro ¿cuáles son? Aerolínea Correo correo mixto quedó la aerolínea y después incluso sacaron la otra el Banco de Nación no ¿quién puede? ¿quién puede comprar radio internacional? hotel ¿quién puede comprar? ¿en radio nacional? es todo catarra eso canal 7 ¿quién puede interesar? no canal 7 sí la frecuencia la frecuencia de canal 7 está en todo el país muchachos muchachos hoy ha cambiado todo no consiguen vender canal 13 de acá bueno pero es distinto pero es distinto no sé no sé hoy las comunicaciones ya lo vendieron dos veces a canal 13 de acá sí pero ha cambiado mucho por la tercera hoy tenés redes tenés streaming todas esas cosas han cambiado el mundo pero hay un factor de poder el 5 también se vende el 5 de Rosario también se vende que ya hay un interesado ¿es la misma empresa que el 13 de Santa Fe? no sé si la misma empresa pero yo sé que es Viñati es Viñati es la misma empresa pero el que compra no sé bueno el que compra no sé pero la empresa que la vende sí cuando vendieron vendieron las dos a Terefe está bien pero esos eran dos socios distintos porque acá eran los Bobbio y en Rosario era otro sí era otro se lo vendieron juntos ahora Paramon que es el dueño las quiere vender aunque sea de a uno vende Rosario después vende a Santa Fe en la línea de ejecutivos sí nos vamos hasta la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí en este horario hoy día el trabajo y en esta misma señal estar yo yo de las estrellas para vos estar yo yo de las estrellas para vos no lo de las estrellas para vos ya Gracias.